Así es el fútbol Y si, sabemos que por la cantidad de dinero que se maneja tanto en la liga MX como en la liga de balompié mexicano, no hay un punto de comparación. El costo de una franquicia y otra es realmente abismal. Sin embargo, estamos hablando de una liga que todavía no comienza y ya está levantando bastante expectativa. Y a final de cuentas esto es lo que les interesa a los patrocinadores. Como hemos dicho en otros videos, la mucha o poca importancia que pueda tener esta liga de balompié se la dará el aficionado. Pero de momento hay que decir que el proyecto Pinto Está bien, seguramente una vez que comience podremos saber cuáles son las falencias o virtudes de esta liga. Pues si bien no ha comenzado, hay que decir que desde una perspectiva de inversionista es un proyecto muy atractivo. Es decir, la atención mediática que ha recibido estos días la liga de balompié mexicano, no sé si podremos hablar de algo sin precedentes en el mundo para una liga que todavía no disputa un solo partido. Y es justo así como funciona el mundo de las inversiones. Cuando un inversionista mete su dinero en algún activo de una empresa, es porque vio algo en esa empresa. Y sabe que el retorno económico que puede tener es realmente exponencial a lo invertido inicialmente. O sea que mientras un sector de aficionados se burla de esta liga y venene ya algo equivalente a una caja de cerillos, el inversionista ya está pensando la forma de encender esa caja. Esta es la razón por la que los medios tradicionales no han hablado mucho del tema. Y la cobertura ha sido prácticamente nula pese a que hay un interés genuino de la gente en general y de la afición mexicana por saber más de esta liga de balompié. La prueba son los canales de YouTube que vemos sobre fútbol. Si ustedes dan una checada, los videos que tienen más vistas son sobre la liga de balompié y no sobre la liga MX. Por lo cual toda esta industria que se sentía inalcanzable e intocable, ya está sintiendo los pasos en la azotea. Y si si, antes de que me digas de que no hay punto de comparación otra vez porque he escuchado ese argumento hasta el hartazgo en los comentarios, hay que entender que lo que le está robando la liga de balompié mexicano a la liga MX es un porcentaje muy pequeño del pastel. Pero cuando hablamos de cifras tan grandes y de una industria tan potente como la del fútbol, un 5%, un 10%, un 15% representan una muy buena parte del negocio. Y es justo aquí donde salen a relucir los verdaderos intereses de los medios de comunicación. Porque cuantas veces has escuchado por ejemplo en ESPN, ya sea en el programa de fútbol picante o en cualquiera de sus espacios, algún periodista o algún exfutbolista decir que por qué los futbolistas no se unen en un gremio, o por qué no surgen nuevas iniciativas con las que se pueda de alguna manera detener los abusos por parte de los directivos, y el día que por fin surge una iniciativa real para provocar un cambio general, ellos ni siquiera tocan el tema, y no lo tocan porque les afecta el bolsillo directamente. Por lo cual aquí aplica el dicho que dice que el pez muere por la boca. Así que ya planteado el escenario en el que nos encontramos, en el que la liga de balompié mexicano tendrá un pedacito de un negocio que probablemente pueda crecer en los próximos años, y cuando digo próximos años no estoy hablando de 3, 4 o 5 años, estoy hablando de décadas, pues si de algo queremos caracterizarnos en este canal es de ver el fútbol desde una perspectiva más amplia. Es por eso que uno de los temas que más nos interesa en general del fútbol mundial, es además de conocer su pasado, saber hacia dónde va, cuál va a ser el futuro del fútbol, y es importante decir que esta liga de balompié mexicano puede ser incluso un parteaguas y un ejemplo internacional, y la insistencia en ver las cosas desde una perspectiva más amplia es porque obviamente ahorita no es nada la liga de balompié como no era nada la Premier League cuando comenzaba hace más de 100 años, y está demostrado que en el fútbol las cosas se construyen poco a poco, los equipos y las ligas van tomando valor conforme los aficionados le dan ese valor, es decir, ese es un poder que no tienen ni los medios de comunicación, ni los ex futbolistas, ni los dueños de los equipos, tú como aficionado tienes el poder de si quisieras hundir la liga MX y levantar la liga de balompié mexicano, obviamente esto no va a pasar, en la liga MX hay equipos muy arraigados, y sobre esto vamos a hablar a continuación, pues si tú sientes la convicción de apoyar a la liga de balompié no significa que tengas que dejar de ver la liga MX, perfectamente puedes seguir viendo los partidos de tu equipo de la liga MX, pero por ejemplo si se llega a presentar la situación de que haya un partido de cada liga a la misma hora, y en ese partido no está involucrado el equipo al que tú le vas, sin ningún problema podrías irte a ver el partido de la liga de balompié mexicano, entonces ya aclarando que es de vital importancia el apoyo del público, vamos a hablar de cuáles son los factores que pueden influir en que podamos considerar que el proyecto de la liga de balompié mexicano ha sido todo un éxito o un fracaso, a continuación voy a exponer los puntos que creo que serán más importantes, algunos podrían parecer superficiales, pero a nivel de marca y a nivel de presentación de un producto, sobre todo un producto que va a ir televisado, pues es importante tener una buena imagen y es importante cuidar cada detalle, el hecho de que se maneje menos dinero en la liga de balompié mexicano, lo cual será temporal, pues el capital comenzará a llegar, este no es un gremio encerrado como la liga MX, donde los mismos empresarios son los que manejan todo, aquí es un poco más abierto, hay dinero procedente de empresarios que jamás habían tenido participación en el fútbol, y en general muchas de las cuestiones que voy a mencionar a continuación, sobre todo la primera, no necesariamente tiene que ver con una inversión, obviamente hay un gasto de por medio, pero pienso que tiene que ver más bien con logística, el primero de estos puntos será la infraestructura, obviamente los estadios de la liga de balompié mexicano, cuyo requisito mínimo es de 5 mil aficionados, no pueden compararse con el aforo de un estadio de la liga MX, pero si deberán ser especialmente cuidadosos, por ejemplo en tener las canchas en buen estado, que la publicidad estática se vea bien, se vea clara, que no brille, que de preferencia sea electrónica, que se tenga un protocolo muy establecido antes de los partidos, similar a cuando vemos salir a los dos equipos en la liga MX, y vemos al niño equivocarse con las frases de siente tu liga y todo esto, otro punto importante será que esta liga no sea vista como una liga de retiro, o sea que no se abarate el lugar y que los jugadores de la liga MX, que ya no encuentren un lugar en alguno de esos equipos, sientan que si no pueden ahí, perfectamente los van a aceptar en la liga de balompié mexicano, entonces ahí los equipos de la liga de balompié mexicano tendrán de alguna manera que tener un poco el criterio unificado respecto a esto, porque si un equipo empieza a tener estas prácticas, pues lo van a replicar los demás, y entonces iba a ser vista como un plato de segunda mesa, nuevamente y aclarando para que no vayan a venir a los comentarios a decir lo mismo de siempre, no estoy diciendo que la liga de balompié mexicano deba superar a la liga MX, eso es imposible por ahora, pero si se respetan estos puntos que estoy mencionando, muy probablemente podremos ver una liga cada vez más respetada conforme pasen los años, y este último punto me lleva al siguiente, que es cuidar la edad de los jugadores, pues si bien esta liga va a tener un toque muy juvenil, o sea, podría ser un gran semillero para el fútbol mexicano, también va a haber jugadores veteranos, y hay que procurar que pues no excedan cierta edad, por ejemplo hay ligas como la Argentina, donde si llegamos a ver jugadores de 36, 37 años, que llega un punto en el que sus capacidades físicas al verse mermadas de manera natural, pues esto se ve reflejado en un decrecimiento en el nivel futbolístico, otro punto importante será la accesibilidad de la liga de balompié mexicana, es decir, que si un aficionado está buscando un partido, o está buscando opciones para entretenerse, puede encontrar fácilmente los partidos, que esté abierta a las opciones digitales, y que no se restrinja únicamente a la televisión, de manera que la gente pueda tener cada vez mayor acceso a la información que se genere sobre esta liga, lo cual me lleva al siguiente punto, que es generar una industria interna, es decir, que comencemos a ver jugadores que se muevan exclusivamente dentro de equipos de la liga de balompié, y que empiecen a generar interés por sí mismos, o sea, que no se necesite de un jugador de la liga MX que llegue a la de balompié para que haya interés, y esto lo sabremos por ejemplo si vemos estadios llenos, en los que no necesariamente haya nombres muy rimbombantes en los equipos, pues un estadio lleno te genera una imagen de una liga sana, de una liga con inversión, de una liga con interés general, y esta es la razón principal por la que por ejemplo, si bien ya va a comenzar la liga MX en unos días, la liga de balompié mexicano, ha decidido postergar un poco su comienzo, ya que quieren arrancar desde un principio con público en los estadios, lo cual me parece una decisión sumamente acertada, y llegamos al último y más importante punto, que es, como se va a trabajar en fuerzas básicas en la liga de balompié mexicano, pues si bien sabemos que la liga MX comenzará sus bloqueos, y va a ser difícil que veamos jugadores de la liga de balompié mexicano, que brinquen a la MX o que vayan a selección nacional, en caso de que surja un jugador muy destacado, pues si es importante decir que en Europa estos bloqueos pues les importan un pepino, si un equipo europeo ve calidad en algún jugador de la liga de balompié y decide ficharlo, entonces si estaremos hablando de que esta liga es todo un éxito, no sé cuánto tarde en suceder o si vaya a suceder realmente, pero al final esta liga nace como un oasis en el desierto, en un fútbol que estaba muy controlado y muy centralizado en unas cuantas manos, en un año coyuntural no solo para el deporte y para el fútbol, sino para la humanidad, y en general es mejor que existan este tipo de propuestas a que no existan, por más que se burlen los medios tradicionales cuando llegan a tocar el tema muy por abajito, pues como ya dije sienten ya los pasos en la azotea, o sienten un poco como una amenaza incipiente, al final el control lo tienes tú, tú eres el que decide qué partidos va a haber, tú eres el que decide qué liga va a consumir, y es el aficionado el que le da la fuerza al fútbol aquí y en todo el mundo, por lo cual todos esperamos que esta liga termine siendo un éxito, igualmente que la liga MX deje atrás sus sucias prácticas, y a grandes rasgos que tengamos un fútbol mexicano más sano y más competitivo, en fin, hasta aquí el video de hoy, me interesa saber tu opinión, déjala en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, y nada, de mi parte ha sido todo, nos vemos a la próxima, porque... Así es el fútbol.